Rosita Flores Si acaso para quererte, si acaso para quererte Te puse puñal al pecho, te puse puñal al pecho Te quiero sin que me quieras, te quiero sin que me quieras Aunque la vida me cueste, aunque la vida me cueste Si la tinta fuera vino, si la tinta fuera vino Yo te lo diera de beber, yo te lo diera de beber Para que quiera esperar, para que quiera esperar Te amo que no puede ser, te amo que no puede ser ¡Que viva entiende! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! En llorar con usted, mi fiesta, un tiempo por su desplomita, no se quede en mis ánimos. Bueno bien, que se prendió la fiesta, a bailar mi gente linda. Eso es callante y sin música. Tortolita de este bosque no irás a padecer, tortolita de este bosque no irás a padecer. Aquí tienes quien te quiera y te puede mantener, aquí tienes quien te quiera cariño mío. ¡Suscríbete! 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 Levanté mi gente, pero no va mal Me prendió la fiesta para lanzar a pasear Junto a mis amigos, hoy quiero brindar La chicha de jora que hace alegrar Junto a mis amigos, hoy quiero brindar La chicha de jora que hace alegrar ¡Eso! Para ustedes, que lo bailen y esto dice así ¡Vamos a bailar con el pueblo! ¡Vamos a bailar con esta vida! Hoy yo quiero brindar ¡Farones, farones, un colombito! ¡Viva y chale! ¡Ahora es un petita! ¡Un colombito que viva y chale! ¡Qué linda gente, venga la vida! Me voy contento, lleno el corazón de esta gente para todos ¡Ahora es un petita! ¡Ahora es un petita! ¡Ahora es un petita! ¡Viva y chale! ¡Que sueño, que sueño! ¡Vamos! ¡Ahora es un petita! ¡Y me ha apagado mal! ¡No lloré! ¡Ahora es un petita! ¡Ahora es un petita! ¡Ahora es un petita! ¡Ahora es un petita!